Si grabas tus vídeos con una cámara o un drone de la marca DJI, es probable que los grabes con el perfil de imagen logarítmico D-Log o D-Log M. En este vídeo te voy a enseñar cómo convertirlos al espacio de color Rec.709 desde Adobe Premiere Pro. En este proyecto tengo importado este vídeo que ha sido grabado con la cámara DJI Osmo Action 4 en el perfil de imagen D-Log M. Si lo importamos a la secuencia, vamos a poder ver que el logarítmico es un perfil de imagen muy plano, que no tiene contraste, ni saturaciones, ni tonos, ni nada. Lo que tenemos que hacer es realizarle una corrección básica de color. Básicamente lo tenemos que convertir al espacio de color Rec.709, que es el estándar. Dependiendo de con qué cámara o qué drone de DJI estés utilizando, te dejará grabar con el perfil de imagen D-Log o D-Log M. También puede ser que te dejes seleccionar cualquiera de los dos. Si te estás preguntando cuál es la diferencia entre D-Log y D-Log M, aquí te dejo una captura de pantalla de una conversación de Reddit en la que un usuario lo pregunta y el soporte de DJI le responde con la explicación. También te dejaré el link de esta conversación en la descripción de este vídeo. En primer lugar, nos vamos a asegurar que nuestra secuencia está ajustada al espacio de color Rec.709. Para ello, pulsamos en cualquier parte de la secuencia para tenerla seleccionada y nos dirigimos a la parte superior, al menú de secuencia y pulsaremos en Ajustes de secuencia. En la ventana Ajustes de secuencia nos dirigiremos al menú Administración de color y en el espacio de color en uso nos aseguraremos de que esté seleccionado Rec.709. Justo debajo tenemos una opción que podemos activar o desactivar que se llama Mapear automáticamente el tono de los elementos multimedia. Esta opción la dejaremos activada con el tick. Esto lo que hará es que el programa represente de manera correcta los tonos y el rango dinámico de nuestros vídeos en el espacio de color Rec.709. Además, si en el programa importamos vídeos que se han grabado con el perfil de imagen HDR o HLG, con esta opción activada el programa automáticamente los convertirá a Rec.709. Una vez seleccionadas estas dos opciones pulsaremos en Aceptar y después abriremos la ventana de color de Lumetri. Si no te aparece, pulsaremos en la parte superior en Ventana y buscaremos Color de Lumetri. Y ya te aparecerá y la podrás colocar donde tú quieras. Lo que necesitaremos para poder convertir el vídeo a Rec.709 es descargar el loot oficial de DJI, que lo encontraremos en la página web oficial en el centro de descargas. Te dejaré el link en la descripción de este vídeo. En este apartado de la página de DJI tenemos un menú de transcodificadores para descargar diferentes LUTs para realizar la conversión a Rec.709. Tendrás que buscar el modelo de cámara o el modelo de drone que has utilizado y también si has grabado en el perfil de imagen D-Log o en el perfil de imagen D-Log-M. En mi caso he utilizado la DJI Osmo Action 4, así que buscaré el loot correcto. Sería este de aquí. Como podemos leer, DJI Osmo Action 4 D-Log-M to Rec.709 Vivid Loot. Podemos descargarlo tanto para Windows como para Mac. En mi caso utilizo Mac, así que lo descargaré. Una vez descargado me aparece únicamente este archivo .qv que es para realizar la conversión. Vamos a ver en Premiere Pro cómo aplicarlo. Tenemos dos opciones para aplicar el loot de conversión a nuestro vídeo. Ambas opciones son correctas. Una sería seleccionando nuestro vídeo y desde la ventana de color de Lumetri aplicarle el loot. Y otra opción sería crear una capa de ajuste, que esta capa de ajuste la tendríamos por encima del vídeo. Y aplicarle el loot de conversión a esta capa de ajuste para que afecte a los vídeos que tengamos por debajo de la capa de ajuste. En ambas opciones el procedimiento es el mismo. Seleccionamos la capa de ajuste o seleccionamos el vídeo. Nos dirigimos a la ventana de color de Lumetri al menú de corrección básica. Y donde pone loot de entrada, vamos a abrir el desplegable y pulsamos en examinar. Y seleccionaremos el loot que nos hemos descargado de la página de DJI. En mi caso, el de Osmo Action 4. Lo selecciono, pulso en abrir y automáticamente nuestro vídeo se habrá convertido al espacio de color Rec.709. Y a partir de este punto ya podemos realizar el color grading creativo a nuestro vídeo. Ya sea desde el mismo vídeo, en el caso que hayamos aplicado el loot directamente al vídeo. O mejor, con capas de ajuste que iremos creando por encima del vídeo. Y que desde la ventana de color de Lumetri, con los diferentes ajustes, realizaremos un color grading creativo. Como podría ser en la ventana de creativo, seleccionar un loot creativo. Si en el proyecto tenemos más vídeos o vamos a importar nuevos vídeos, como por ejemplo este de aquí. Lo arrastro a la bandeja y lo importo a la secuencia. Vamos a poder ver que este vídeo tampoco está convertido al espacio de color Rec.709. Para convertirlo seguiremos los mismos pasos. O seleccionamos el vídeo y de la ventana de color de Lumetri en corrección básica le aplicamos el loot de entrada. O la capa de ajuste a la que le hemos aplicado el loot de entrada. Que aquí lo podemos ver. Corrección básica, loot de entrada, DJI Osmo Action 4, D-Log M2, Rec.709. Tan solo tendremos que estirar la capa de ajuste. Y de esta manera estará afectando a todos los vídeos que importemos por debajo de la capa de ajuste. Y todos los vídeos se convertirán al espacio de color Rec.709. Además te voy a dar dos consejos para asegurarte que los tonos, colores y el rango dinámico de tus vídeos se están representando de la manera correcta. Nos dirigiremos a la ventana de color de Lumetri y entraremos en el menú de ajustes. Desplegaremos el menú de preferencias. Y en el menú de color de la pantalla tendremos dos opciones. Una, mostrar gestión de color. Y la otra, monitorización de rango dinámico extendido. Es recomendable que tengas estas dos opciones activadas. No son obligatorias, pero son recomendables. La primera opción, como bien dice el programa, esto requiere aceleración por GPU. Actívelo para mostrar valores de color precisos en cualquier monitor. Básicamente esta opción lo que va a hacer es que el programa se va a coordinar con los ajustes de pantalla de tu monitor. Para representarte de manera correcta el espacio de color Rec.709. Y la segunda opción, como bien nos dice el programa, actívelo para mostrar los valores de color fuera de rango sin fijación cuando esté disponible. Y por último, antes de finalizar, comentarte que si utilizas la cámara Osmo Action 4, la Osmo Action 5 o la Osmo Pocket 3, en la página web que hemos visto anteriormente tenemos unos Luts creativos para importar a nuestros vídeos ya convertidos al espacio de color Rec.709. Si deslizamos hacia abajo podremos ver como tenemos tres packs. DJI Osmo Action 4, Rec.709 2, Color Grading Luts. Y lo mismo para la Osmo Pocket 3 y la Osmo Action 5 Pro. En mi caso seleccionaré los de la Osmo Action 4. Y tenemos un zip para descargar, tanto para Windows como para Mac. Al descargarlo nos aparecerán estos tres Luts. Y para importarlos hay que tener en cuenta que estos Luts están diseñados para aplicarse a vídeos que ya se han convertido al espacio de color Rec.709. En este caso, este vídeo, en la primera capa de ajuste, hemos importado en corrección básica el Lut de entrada, el Lut para convertir de D-Log a Rec.709. Lo que haremos es o bien desplegar la ventana de Creativo y en Look vamos a seleccionar uno de los tres Luts que hemos descargado. O si queremos tenerlo separado, en la siguiente capa de ajuste que hemos creado, que está vacía, en el menú de Creativo, en Look, desplegaremos, pulsaremos en Examinar y seleccionaremos alguno de los tres Luts que hemos descargado. Y este es el aspecto que nos dan. Además, en la ventana de color de Lumetri, justo debajo tenemos una barra de intensidad para poder intensificar más o menos este Lut. Espero que te haya servido ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.